El día de hoy hablaremos de un tema llamado endometriosis. La endometriosis es una enfermedad benigna que funciona como una maligna, es decir, se va desplazando y va tomando diferentes órganos en su crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? La endometriosis se basa en que el tejido endometrial, que es el revestimiento interno del útero o matriz, sale del mismo y empieza a crecer en tejidos a su alrededor. Los más frecuentes, las trompas y los ovarios, pero en algunas ocasiones puede llegar a la vejiga o al intestino, haciendo que cada menstruación se vuelva más dolorosa. Este dolor es nuestro dato característico. Si a alguien le dicen es que tu menstruación es muy dolorosa y así tiene que ser, no es cierto. La menstruación no debe ser dolorosa y esta no debe de ir aumentando con el paso de los meses o de los años. Si alguien presenta una menstruación con demasiado dolor, debe de pensar en esta endometriosis, se tiene que acudir con su médico, el cual por medio de estudios, como son el CA125, que es un marcador que se toma en su sangre y un ultrasonido, podemos llegar frecuentemente a este diagnóstico. En algunas mujeres cuyo diagnóstico es más difícil, por obesidad o por algunos otros factores, se puede hacer una resonancia magnética, que nos da un grado de exactitud bastante amplio. Y en algunas con diagnóstico mucho más difícil o que ya quieren resolver este tipo de enfermedades, actualmente se puede hacer de una vía laparoscópica, es decir, una cirugía de mínima invasión, en la cual lo más frecuente es que la paciente se recupere rápidamente y que se puedan resolver estos temas de endometriosis muy a tiempo. Lo más frecuente que pase es que si esta mujer no se trata en la forma adecuada, algunos órganos puedan ser afectados, siendo los más frecuentes las trompas y los ovarios, lo cual representa que en algún gran número de pacientes que descubren su enfermedad en forma tardía, resulta que les cuesta trabajo embarazarse. ¿Por qué? Porque las trompas o los ovarios, al ser tomados por esta enfermedad llamada endometriosis, se empiezan a lastimar, empiezan a funcionar en forma deficiente, haciendo muy difícil que tanto el óvulo se acerque a la cavidad uterina, como que los espermatozoides lleguen y puedan fecundar a dicho óvulo. Luego entonces, mujeres jóvenes que tengan mucho dolor a la menstruación y que esta vaya aumentando, tienen que ponerse alertas de este tema y acudir con su ginecólogo, quien fácilmente podrá hacer un diagnóstico y ofrecerles un buen tratamiento.